Sí, estamos ya reunidos desde el año pasado. Este año, bueno, después tuvimos todo el problema que nos atravesó durante el verano y ya volvimos a conformar las reuniones hace cosa de un mes, más o menos. Así que, por cuestiones de urgencia y de agenda colmada de temas a desarrollar y a resolver, tenemos dos reuniones mensuales. Así que, bueno, tenemos ya, la semana pasada tuvimos una, ya tuvimos la segunda, ahora tenemos la tercera la semana que viene. Bien, ¿cuáles son los temas que más han preocupado al sector turístico y que han tenido que volcar de alguna manera al Consejo? Bien, uno de los temas más importantes, que en este momento es como el eje transversal del Consejo, es el tema de la publicidad, del marketing, sí, del desarrollo también promocional que necesitamos para el Bolsón y también, bueno, dentro del Corredor de los Andes, que es un producto que también se empieza a posicionar dentro de la Patagonia. Lo más importante de todo con el tema del Consejo de Turismo es que en este momento somos un montón de representantes legales, de instituciones legales que representan al Bolsón. Entonces, son decisiones que están por encima del organismo oficial. O sea, son decisiones conjuntas, públicos, privados, entre las cámaras que las conforman. Y, por ejemplo, ahora también, bueno, entró en juego también lo que es la Asociación de Guías de Montaña, AGM. Tuvieron también participación en la última reunión para también formar parte, por lo menos, de voz y no de voto, pero sí después está la voz y el voto unánime de todos los que representan al Bolsón. Cámara de Turismo, Cámara de Comercio, Secretaría de Turismo, Consejo Deliberante, Delegación Provincial. Así que, bueno, estamos todos ahí reunidos tomando decisiones en relación al desarrollo turístico del Bolsón. Una de estas decisiones justamente tiene que ver con que un empresario local viajara a un evento en Buenos Aires hace muy poquitos días atrás. Sí, estuvimos tomando una decisión de que para ese tipo de eventos es importante también que las agencias puedan tener una participación activa porque, bueno, tienen una manera de vender nuestros productos de manera más holística, ¿no? Así que, bueno, estuvimos también en ese new workshop representando al Bolsón y ahora se viene uno próximo para la ciudad de Córdoba. ¿También va a haber representación de agencias? La idea es que sí, porque hay eventos que necesitan estar las agencias. Esta es una decisión que estamos tomándola en las reuniones consultivas que estamos teniendo dentro del Consejo. Por supuesto, también tiene que estar el organismo oficial también representando la localidad. Bien, respecto del presupuesto que maneja el Consejo Local de Turismo, qué decisiones se han tomado y qué pasa con estos meses en que el Consejo no ha estado reunido y no ha dictado ningún tipo de lineamiento de trabajo. En realidad, los lineamientos de trabajo se siguen, por supuesto, porque no se puede frenar porque de repente haya entrado en receso. Con respecto al fondo turístico, lo que estamos haciendo es justamente pidiendo análisis de los fondos de los años anteriores y estamos armando una planificación todo 2019. Lo que estamos viendo de lo que entra como presupuesto para el Fondo de Turismo no va a ser suficiente para la cantidad de medidas que nosotros queremos tener para el Bolsón, para que tengamos realmente un despliegue, un desarrollo turístico como pretendemos. Entonces, ¿pero qué pasa? Si nosotros tenemos una planificación 2019-2020, tenemos el marco de referencia para que si no nos alcanza ese dinero del Fondo Turístico, sí pedir apoyo a la provincia y a la Nación. Es decir, que es necesario hoy por hoy conocer las finanzas del Consejo. Esto es fundamental. Es fundamental que ese gasto público esté organizado, está bien administrado y tenga el destino que necesitamos que tenga. Y hablando de destino, ¿han estado con algunas gestiones a nivel nacional? De hecho, ¿han conseguido que importantes medios de orden nacional visitaran la zona? Sí, tuvimos una reunión, por supuesto que de todos los partidos políticos que nos piden apoyo, colaboración o algún tipo de reunión con la Cámara de Turismo. Por supuesto, nosotros como un sector apartidario necesitamos escuchar todas las voces que representan el Bolsón. En estas solicitudes tuvimos una reunión con Lorena Madsen, donde nos habían propuesto traer algunos medios. Así que bueno, por supuesto que accedimos a eso, seguimos el pedido este, la solicitud. Y vinieron de tres medios muy importantes, que es Revista Weekend, Trippin Argentina y Radio Nacional. Ellos estuvieron desde el jueves pasado hasta el domingo, estuvieron tres días recorriendo, eso lo organizamos entre la Cámara y Secretaría de Turismo, estuvieron recorriendo todo lo que es Bolsón y también productos comarcales. Cuando hablamos de productos comarcales, ¿qué es lo que más se señaló en estos casos? ¿Qué tipo de productos? En realidad nosotros hablamos de un producto, no hablamos específicamente del Bolsón, sino también de una calidad de vida dentro de la Patagonia. Hacemos distintos recorridos por todo lo que es el Ollo, el Puyén, el Lago Puelo y por supuesto Bolsón. Entonces mostramos, tratamos en esos tres días de mostrar un poquito de todos los productos que nosotros tenemos, tanto en calidad de alojamiento turístico, gastronómicos, turismo activo, turismo bienestar. Así que hacemos como una diversidad de distintos productos turísticos para que la Fan Press después pueda reflejar esto en sus notas. Bueno, Karina, novedades porque, bueno, en algún momento se había hablado sobre situaciones generadas para los prestadores turísticos por una deuda con Argentores, situación que en comercio se ha generado también y hay situaciones disímiles entre los diferentes prestadores. Sí, tema de Argentores, nosotros hemos llegado a una conciliación con ellos, fue un tema arduo de meses, donde, bueno, ellos venían reclamando a través de distintas cartas, documentos, deudas del 2016, así que aquellos prestadores que tenían adeudado con ellos hicimos una conciliación de un año y medio, tomando en cuenta las categorías más bajas. Y en esa conciliación también encaramos todo 2019, sí, con un 30% de descuento, que entró también en una planificación de cuotas, de 12 cuotas. O sea, hoy los prestadores que adhirieron a ese convenio entre la Cámara y Argentores están pagando promedio mil pesos y pico por mes, saldando toda la deuda 2016, ya con 2019 completo. Así que para nosotros hoy es un tema que está relativamente resuelto. También en ese marco de reuniones, cuando nos han visitado para firmar esos convenios, lo que solicitamos es que bajen un poco la presión. Explicamos obviamente la situación que estaba atravesando también el Bolsón a partir del verano y demás. Así que en ese sentido, dentro de lo que son los sucios de la Cámara de Turismo de Bolsón, estamos tranquilos con ese tema. De todas maneras, aquel que tenga algún inconveniente o que tenga un tema no resuelto o que quiera acercarse, asesorarse con nosotros, puede dirigirse directamente a la fanpage o a la Cámara de Turismo del Bolsón, arroba gmail.com o llamar por teléfono al 294-421-1847. Alexandra es nuestra secretaria ejecutiva que los va a atender y les va a explicar y asesorar sobre el tema.